Ando con gozo, ojalá, ojalá. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacadós, bendito es Yashuamashíach, bendito es el Abacadós. Bienvenidos hermanos, hermanas, amados, ajín, ajayod, amigos, amigas de Gozo y Paz. ¿Qué tal el eclipse de ayer? Tremendo, ¿verdad? Sí, tremendo, tremendo. Bueno, sigan promocionando el video, el video va bastante bien. Sigan promocionando la revista. Vamos a sacar otra revista profética. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Eterno. Vamos a festejar la gran fiesta de Rosjodes y iniciamos el mes dos, el mes segundo más bien. Bueno, hagamos una tefilá, sí, de acuerdo, para hacer una alivación en un arreglo floral que mandamos hacer entre todos para nuestro agrán Adón, Yahweh, Yashuamashíach. Padre Eterno, Abacadós, iniciamos este sidur de Rosjodes como lo mandas en tu bendita Torah. Toda Gaba, muchas gracias, nuestro Adón, Yashuamashíach. Omen, beomen. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Abacadós y exaltamos al Todopodroso. Yashuamashíach vive. Omen. Yashuamashíach vive. Omen. Yashuamashíach vive. Omen. Aleluya. 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 Le jale al Eterno Ajín. Bendito es el Abacadós. Bendito es el Todopodroso. Bueno, vamos a iniciar con una alivación. Vamos a hacer la alivación antes que nada. Bendito es el Abacadós. Eso es aceite perfumado. Es un aceite que huele mucho, 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 muy rico. Sí, mucho, muy rico. Tremendo, tremendo. Qué bonito. Entre todos, exaltemos al Eterno. Amén. Bendito es el Abacadós. Estamos aquí, Padre Eterno. Recibe esta alivación de aceite en esta ofrenda que hemos puesto entre todos, Padre. Tómala, bendito Yashuamashíach. Es para ti y para nadie más, Abacadós. Aleluya. Todos, todos, cantando, tocando el pandero, tocando el shofar. Todos, 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 todos. Es inicio de mes. Venimos a darle toda gabal al Eterno por todas las bendiciones que nos dio en el mes. Y venimos a pedirle su bendición para este mes que inicia. Bendito es Yashuamashíach. El Himalainé. Aleluya. Bendito es el Abacadós. Eso, todos, 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 cantando. Me voy a pasar de este lado. Toma la exaltación de todos, el toque del shofar, las jalelot, nuestras voces, nuestros aplausos. La danza, Padre Eterno, este arreglo de flores, Abacadós, que es tu misma creación, Padre Eterno. Como dijo el Rey David, lo que tú nos das, te damos. ¿Qué te damos, Padre? Prácticamente nada. Toda gabal a Yashuamashíach. Por la vida, por la salvación. Por la salvación en Yashuamashíach. Por su sangre preciosa. Toda gabal a Yashuamashíach. Por tu sacrificio único y perfecto en el madero. Aleluya. Le damos toda gabal a Eterno. Sí, toda. Miren qué preciosos colores. Como dice nuestro gran Adón, Yashuamashíach, mi Salomón, en los mejores días, se vistió con estos colores, ¿verdad? Aleluya. 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 Te adoramos, Abacadós. Abacadós, Baugú. Le venimos a dar gracias al Eterno, Yahweh, por todas sus bendiciones en el mes primero que nos dio. La fiesta de los panes sin levaduras, fiesta. Sí, y ahora iniciamos este mes. Bendito es el Abacadós. Toda gabá, Abba. Toda gabá, toda gabá. Aleluya. Bendito es el Abacadós. Bendito es Yashuamashíach por su luz. Bendito es el Todopoderoso. Vamos a cantar el Ismael Israel todos como lo hemos aprendido, amados Sajim. ¿De acuerdo? Amén. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel en todo el mundo. Yahweh, Yashuamashíach, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Aleluya. Bendito es el Abacadós. Abran su Biblia en el Salmo 81. En esta gran fiesta de Rosjodes siempre se lee el Salmo 81. ¿De acuerdo? Sí, porque es el Salmo de este día. Sí, de cuando la luna da ya el primer rayito del sol. Ayer fue luna negra totalmente, por eso fue el eclipse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tienen el Salmo 81. Vamos a leerlo. Omen. Cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra. Al Elohim de Yacoda, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocar shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Yacob. Lo constituyó como testimonio en Yose cuando salió por la tierra de Egipto. Oí el lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te proveé junto a las aguas de Meribah. Selah quiere decir hacia arriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se les habría sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, omen, omen, bendito es el abacaduz. Fíjense cómo dice el verso 3, en forma de lamento. El eterno, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos, o sea, en la Torah, guardar el Shabbat, guardar esta fiesta, por ejemplo, en la santidad, hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Qué terrible, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Lo que está pasando es porque hay desobediencia. Vamos a iniciar un acto que hacemos cada mes. Presentar el Sefer Torah. Voy a pasar de este lado. Bendito es el nombre de Yahshua, ¿verdad? Sí, vamos a pasar de este lado. Bendito es el abacaduz. Y aquí tenemos el Sefer Torah. Me inclino porque está el nombre del Eterno. El Sefer Torah. Sefer quiere decir libro. Torah quiere decir, mal traducido como ley. Lo correcto es la instrucción del Todopoderoso para su pueblo. Están los cinco libros de Moisés en un rollo. En la Torah. Sí, escritura sagrada. Dada desde los cielos a Moisés. Sí, en el monte Sinaí. Yo lo voy a tomar, sí, con cuidado. Siempre con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho respeto. ¿De acuerdo? Y yo voy a gritar seis veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Esa frase está en la Biblia. Y después seguiré diciendo, sigue la Torah de Yahshua HaMashiach, porque Él es la Torah viviente, y vivirás. Al toque del Shofar, como marca hoy el Salmo 81. Amén. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Aleluya El Eterno dice Y esta escritura llegará hasta los confines de la tierra Y después vendrá el fin Y eso se está acercando hermanos Aleluya, Aleluya Bendito es el Abacados Por su carta de amor Nadie como el Poderoso de Israel Bendito es Yahshua Jamashia Aleluya Aquí están sus benditos mandamientos hermanos Y si nos seguimos Gracias a Yahshua por su servicio perfecto Llegaremos al cielo Bendito es el Todopoderoso Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Vamos a hacer una oración de inicio Amados Ahim Para la administración del día de hoy Padre Eterno Yahweh Sabiendo Abacados que los tiempos son difíciles Todo lo que se administró ayer Durante la transmisión del eclipse solar total Abacados Sabemos que tenemos que hacer arrepentimiento Estar viviendo en santidad totalmente No caer en la tentación Seas tú quien ministre Prometo bendito Bajacod Si no sea el hombre Emudece cualquier espíritu Que no glorifique tu nombre En el nombre de su Adón Yahshua Jamashia Omen Ve Omen Siéntense por favor Amados hermanos Hermanas Amigos Amigas Soy su servidor Doctor Javier Palacio Celorio Soy médico cirujano Rue Pastor de la Congresión Soy paz en Teguacán Puebla México Bueno Bendito es Yahshua Jamashia Por su luz Para hacer luz para los demás Omen Ve Omen Vamos a ver un tema muy importante Pero antes quiero dar unos avisos Mil Suscríbanse al canal Si no estás suscritos Porque Pues vamos Ya queda poco tiempo Y hay que aprovechar Lo máximo que se pueda Si Por ejemplo En Brasil Ya se está viendo Que probablemente Se quite Twitter Entonces Por otro lado Facebook En otras partes Por otro lado Esto Entonces Ya queda poco tiempo Hermanos Queda poco tiempo Amigos Amigas Bajen todo el material De gozo y paz Es gratis Totalmente Todo se puede bajar gratis No monetizo los videos No hago negocio con los libros Nada Nada Con toda confianza Háganlo Suscríbanse Denle link a la campanita Si les gusta Denle me gusta Porque eso ayuda Y también sus comentarios A que YouTube lo recomiende ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno Tenemos Gozo y Paz Niños Otro canal Gozo y Paz TV No pedimos dinero Para nada Para nada Para nada Quiero hacer un aviso Mañana no hay servicio Mañana miércoles Siempre los miércoles Nos reunimos Sí, pero en este caso Mañana no nos vamos a reunir Debería que nos estamos reuniendo Hoy ¿De acuerdo? Este domingo próximo 14 de abril Tevilot Bautismos En el nombre bendito Y a su mamá A través de videollamada Comuníquense Sí, sí, y en este caso Y en este caso nuestro amado Roe A quien mando un saludo Aleluya Nos va a hacer favor Se descargaron miles De miles de miles De miles de miles De miles de revistas Hermanos No estoy mintiendo ¿Para qué voy a mentir? No tiene caso Aleluya Bendito es el Abacadós Bendito es Yashu Amashí Aleluya Delante de la transmisión Que fue de 3-4 horas Se descargaron miles Y escucharon bien Sí Y la gloria es para el Eterno ¿Verdad? Bueno Amados Sajim Preciosos Precioso es el Eterno Yashu Bueno Voy a iniciar con el tema El tema le titulé ¿Cómo vencer la tentación? Todo está basado a la Biblia De hecho vamos a leer muchas citas Tengan listo su marcador amarillo Su marcador rojo Etcétera Miren ¿Qué es en sí La tentación? Antes que nada Quiero recomendarles un video Que está en este canal Shalom 132 Ese ya es viejito Es de los primeros Le titulé Concupiscencia Busquen ese video Anótenlo Es muy importante Bueno Porque esa palabra Aparece en la Biblia Bueno Pero en sí La tentación Es una Instigación Anótenlo O Estímulo Que induce El deseo De hacer algo Voy a volverlo a repetir Hay que empezar Por una definición ¿Verdad hermanos? Tentación Es la instigación O estímulo Que induce El deseo De algo ¿Sí? ¿De acuerdo? Puede ser El deseo De una persona O de cosas O de circunstancias ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque bueno La persona puede tener Tentación Por una mujer O una mujer Por un hombre Pero ahora Ya cómo está la cosa Tan fea Bueno O puede ser Que tenga Una tentación De cosas materiales ¿De acuerdo? ¿Sí? Es la instigación O estímulo Que induce El deseo De algo Bueno Vamos a iniciar Con la cita De Mateo Vamos a ir a Mateo Vamos a manejar Mucha Biblia Hoy hermanos Los tiempos Son peligrosos No dejes Que el diablo Te tire Si ya estás En santidad No tiene caso Que peques No tiene ningún caso ¿Sí? Busquen Mateo 26 Mateo 26 Y vamos a ver El verso 41 No tiene caso Que pequen hermanos Que pequemos No tiene caso ¿Para qué ofender A un rey Tan hermoso Como es Yahshua Hamashiach? ¿Sí? Mateo 26 Verso 41 Velad Y orad O sea Hay que estar atentos Y orando Al mismo tiempo ¿Sí? Para que no entréis En tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Entonces Pues Yo he oído Mucha gente Que dice No Es que todavía Estamos en la carne Es imposible Ser santos Pues quien sabe Que doctrina es Pero la Biblia Dice ser santos Porque yo soy santo Dice el eterno ¿Sí? A ver Le voy a subrayar Otra vez Porque ya tiene años ¿Sí? Velad Y orad Entonces son dos cosas Hermanos Para que no Entréis en tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto ¿Cuántas veces Tú te has dispuesto? Ay sí Con una galel Sientes muy bonito Ya te guardas En santidad No digo que peques Pero de repente Sales Y ves cantidad De cosas Raras Y feas En la calle Mujeres mal vestidas De repente Viene la tentación Pero hoy vamos a ver eso ¿Cómo vencer eso? Sí se puede Claro que sí Aleluya Bueno lo primero Es velar Y orar Subrayen las dos palabras Por separado Si pueden Y orar Hay que estar atentos Hay que estar velando Y eso también Lo recuerda Pedro Tomando las palabras De nuestro granadón Yashua Porque el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Bueno Ahora vamos a Primera de Corintios Por favor Vamos a Primera de Corintios En el capítulo 10 Busquen Primera de Corintios 10 Sí Primera de Corintios 10 Verso 13 Vamos para allá Vamos a ver Muchas citas Vamos a apurarnos Hermanos Preciosos Preciosos En el eterno Yashua Primera de Corintios 10 Verso 13 No os ha venido No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Yahweh Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podáis Resistir Sino quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Entonces aquí está escrito Que sí se puede vencer La tentación Porque es una de las preguntas Que más me hacen Los nuevecitos Me dicen Rue Palacios ¿Cómo puedo vencer La tentación? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque mire Que caigo en pecado Y caigo en pecado ¿Cómo puedo hacer? Aquí está el secreto Bueno, la revelación No es ningún secreto Entonces, a ver Elohim Yahweh No va a permitir Que seas tentado Más allá Pero la persona Cae por su propia Concopicencia Entonces, a ver Vamos a subrayarlo Y vamos a seguir avanzando En el tema Bendito es el abacados Sí Muy bien Entonces Él da la salida La cuestión es Amarle a Él Para no pecar Orar Velaz Dice Yahshua Y orar Ahora vamos a la carta De Santiago Sí Cuando yo era Jovencito Y Gracias a Yahshua Bendito es su nombre Lograba yo Vencer la tentación Después yo me sentía Victorioso Estoy pasando tips De lo que yo viví Y de lo que yo vivo O de lo que viví Como jovencito Entonces yo me sentía Victorioso Me sentía en shalom Dije No El pecado No me dominó Aleluya Pueden hacerlo Ustedes igual Yo no soy extraterrestre Bueno Entonces Santiago 1 Verso 12 Muy dichoso El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que el ojín ha prometido A los que le aman Entonces porque le amamos No pecamos Recibimos una corona Tremendo ¿Verdad? Sí Muy dichoso El varón Que soporta La tentación Entonces Nos sentimos Victoriosos Ahora el 13 Cuando alguno Es tentado No diga que es tentado De parte de Dios O sea de Yahweh Porque Yahweh No puede ser No puede ser Tentado Por el mal Ni él Tienta a nadie 14 Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido ¿Qué es concupiscencia? Pero de todas maneras Busquen el video Para que lo estudien Es lo que antecede Al pecado Entonces hay que dominar Hay que quemar Toda concupiscencia ¿De acuerdo? Sí Bueno Entonces dice el 15 Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz Al pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte No Entonces no Se puede Entonces hay dos Hay varias cosas Concupiscencia Lo que antecede A la tentación Porque el diablo Te conoce Conoce Si has visto Mucha pornografía Y ya quemaste Toda esa porquería Pero él conoce Y dice Bueno Le voy a poner Otra pornografía Por aquí Por allá No Entonces tú Atentos Se sea inteligente Aleluya Y dice No Yo sé que esto Me lo está poniendo El diablo No lo pone Yahweh Aquí dice que Dios El ojín No tienta a nadie ¿De acuerdo? Entonces sí se puede Entonces si te vuelves Aquel que fue alcohólico Es lógico que va a tener Que tomar medidas Para no Caer otra vez En el vicio No pasar por cantinas No pasar Si hay un antro Darle la vuelta Mejor a la manzana Si vas caminando Sí De acuerdo Porque ya lo decía yo En un tema Sobre el alcoholismo El simple hecho De El oír El caer de dos hielos En un vaso Y después un chorrito De brandy O de lo que sea Eso puede Hacer caer A alguien Que ya no tomaba Desde hace veinte años Entonces no No buscar eso No buscar eso ¿De acuerdo? Bueno Ahora Vamos Amados hermanos Hermanas Vamos a proverbios Vamos para allá A proverbios Bendito es el abacadús Que nos ha dado Su bendito espíritu ¿Verdad? Su ruaja codis Para poder superar Bueno Vamos a proverbios seis A ver Vamos a proverbios seis Y vamos a buscar El verso veintiocho ¿Ya? Sí Proverbios seis Verso veintiocho ¿Andará el hombre Sobre brazas Sin que sus pies Se quemen? Porque aquí está hablando De 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 la mujer Y demás Las mujeres malas Pues Andará Está en forma de pregunta El hombre Sobre brazas Sin que Sus pies Se quemen ¿Sí? Así es el que se llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno Que la tocare Y ahí sigue ministrando Entonces ¿Para qué buscarle? ¿Para qué buscarle? ¿Para qué Hacer cosas Que no convienen? Nada Nada En santidad total Yahshua viene pronto Bueno Vamos al evangelio De Marcos A las buenas nuevas De salvación De Marcos En el capítulo siete En el verso veinte Aleluya Sí Marcos siete Verso veinte Pero decía Que lo que Del hombre Sale Eso contamina Al hombre Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos Pensamientos Eso ya lo hemos Explicado varias veces Se concibe En el pensamiento Esa tentación Y después se lleva A la práctica Pues no No, nada Mejor cosas buenas Sí Pero decía Que lo de Que del hombre Sale Eso contamina Al hombre Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos Pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia Lascivia quiere decir Como un apetito Pero eso es El querer tener Es demoníaco Quiere tener Relaciones por aquí Y por allá Y más allá Y a cada rato La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Está hablando Nuestro granadón Yashu HaMashiach Todas estas maldades El verso 23 De dentro Salen Y contaminan Al hombre Entonces vamos a hacerle Caso a Yashu HaMashiach Mejor A estudiar Mucho 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 Su palabra De acuerdo Bueno Ahora En Mateo Vamos a ir a Mateo En el capítulo 6 Vamos a Mateo Hermanos Capítulo 6 Si Vamos para allá En Mateo 6 Bendito es el abacadús En Mateo 6 Vamos a ver El verso 13 Si Hay muchas traducciones Y no todas son las más correctas Del Padre Nuestro Si Dice aquí Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder Y el acabod Por todos los siglos Omen Recuerden que eso está en Primera de Crónicas 29 11 Que eso fue agregado Al Padre Nuestro Pero no está mal Pues Porque no es nada malo Que se diga Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Si No, no pasa nada Pero recuerden que El Eterno no mete a nadie En tentación Porque es por la propia Concupiscencia Satanás Y a su homicida Reprende Y sus demonios Están actuando Si Es un reino Bien organizado El del diablo Y a su homicida Les reprende A todos esos demonios Y entonces Ellos saben Cómo atacar Entonces No, no El enemigo Siempre está Tentando El ojín Yahweh Yashon Es nuestro padre Él no Cómo te va a meter Tu papá De aquí de la tierra Si es que te ama Una tentación Pues no Cuánto más El abacados Por eso les digo Las traducciones A veces son malas Bueno Porque lo correcto No nos dejes Caer en tentación No nos dejes Caer en tentación No nos No que no nos meta El eterno en tentación No No nos dejes Caer en tentación Eso es lo correcto Ya lo habíamos visto Cuando estudiamos El padre nuestro El abino Busca en ese video También Bueno Ahora vamos A Lucas 4 Vamos para allá Lucas 4 Si Muchas veces Se está esperando Una frase mágica ¿Verdad? Entre comillas Para evitar La tentación Lo mejor es la Biblia Si Lo mejor es irnos Directamente A lo que nos recomienda Yahshua Mashiach Bueno Y los varones De Dios Como se dice ¿Verdad? Los varones de Logín Que aprendieron de Yahshua Si Lucas 4 Versos 1 y 2 Yahshua lleno Del Raja Codes Volvió del Yardén Del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por 40 días Y era tentado Por el diablo Porque el diablo No sabía realmente Quién era Yahshua Si Y no comió Nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre Y entonces ya vino Satanás Y lo tienta Pero como se le ocurre Al diablo Tentarlo Al rey de la gloria Pero es que el diablo No sabía muchas cosas De hecho no sabe muchas cosas ¿De acuerdo? Sabe muchas cosas Pero no todas las cosas Ahora Vamos a la carta A los Gálatas Amados Ajim Vamos a la carta A los Gálatas Gálatas 6 1 Si Gálatas 6 1 Yo los espero Un momento Unos segunditos Para que lo busquen Gálatas 6 1 Ya lo tienen Perfecto Hermanos Si alguno fuere Sorprendido En alguna falta Vosotros Vosotros que sois espirituales Seguramente Seguramente el diablo Seguramente el diablo es su padre Por eso lo ama Y le quiere servir Con el pecado Pero aquí se refiere Algún nuevecito Si Algún nuevecito Etcétera Etcétera Ayudarlo Ayudarlo Ahora Todos cometemos errores Todos cometemos faltas Pero que no cometamos pecado voluntario Todos cometemos tonterías Yo las cometo a cada rato Soy un ser humano Si Pero que no cometamos pecado voluntario De acuerdo Ni siquiera Acá Ni siquiera acá Fuera Quemado todo Mal pensamiento Que quiera venir En el hombre bendito De Jesucristo De acuerdo Bueno Entonces Aquí está hablando De que ya la persona Cayó en pecado Entonces restaurarle Una persona nuevecita Puede tropezar Pero ayudarlo Si Con mansedumbre Bueno Porque hay muchos religiosos Que se dan golpes de pecho Y Y luego dicen No pero Es que pecó Y eso No no Lógico que en la Torah Marca varias cosas El Eterno Yashua Alguien que ya está crecido Y que falla Y que falla Y que falla Pues tele por gentil y publicano Y ya Es decir que quieres un gentil No es Israel Arrepentido No es una israelita Arrepentido Ahora Vamos a Efesios Por favor A Efesios capítulo 6 De acuerdo Busca en Efesios 6 Verso 13 Bueno aquí Pablo En el verso 11 Nos está diciendo Que nos porgamos Toda la armadura En el verso 10 Que resistamos Como poder Y la fuerza De Yashua Pero en el verso 13 Miren lo que dice Efesios 6 13 Dice así Por tanto Toma toda la armadura De Elohim Para que podáis Resistir en el día malo Y habiendo acabado Todo Estad firmes Entonces A ver Aquí se refiere No a armas como tal La estaba comparando Con armas físicas Espada Yelmo Etcétera Pero realmente ¿Cuáles son nuestras armas De la milicia? Hay un video Que se le titulé Armas de nuestra milicia ¿Cuáles son? La oración El ayuno Leer salmos Lógico Aprendérselo Uno O todo Si tienes una Mente Especial O Una inteligencia especial Esas son nuestras armas De nuestra milicia ¿Sí? Y siendo santos Damos buen testimonio Tanto en el cielo Como en la tierra Aleluya Y entonces así Hallamos gracia De Yahshua Que está en los cielos Y ya viene por nosotros Y también el Eterno Permite que se nos abran Las ventanas de los cielos Y aquí en la tierra Vamos avanzando En todo lo que emprendamos Porque eso también Está en la Biblia En Josué Capítulo 1 Versos 7 al 9 Dice Para que seas prosperado En todo lo que hagas Tremendo ¿Verdad? Nada más dice En la administración Etcétera No, en todo En todo Inicias un negocio Fuera del Shabbat Ese negocio prospera ¿Sí? Ah, empiezas a hablarle A las almas Y empiezan a nacer Las almas Para Yahshua Para gloria De Yahshua Para el cabo De Yahshua Bueno, ahora vamos A la segunda carta De Pedro Segunda carta De Pedro En el capítulo 2 Hermanos Y en el verso 9 Segunda de Pedro 2 La sangre de Yahshua De la tentación Aleluya Y reservar A los injustos Para ser castigados En el día del juicio Esto Sobrállenlos Todo es precioso En la Biblia No hay una cosa Que no valga la pena ¿Verdad? Pero miren Eso Eso me interesaba yo Comentárselos mucho Entonces A los nuevecitos Yo les recomiendo Como tarea obligatoria Tienes que mínimo Leer cinco salmos al día ¿Cuánto se lleva uno? Al menos el salmo 119 Que es uno de los más largos Que es el más largo El más extenso pues Pero se puede decir En unos cuantos minutos Pero no También rápido No, no, no Con pausas Y haciendo análisis De lo que estamos leyendo Oras una vino Un Padre Nuestro El salmo 23 Que no te falle Yahweh es mi pastor Nada me faltará Etcétera, etcétera ¿Verdad? Y entonces Te vas llenando De piedad Es un decir La palabra Si no Te vas llenando De la palabra Del Eterno Y entonces Aquí dice Sabe el Señor Librará de tentación A los piados Pero si no Lees la Biblia Tremendo ¿Verdad? Si está llena de polvo Porque ya no tienes semanas Que O la usas Nada más cada Shabbat No No, 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 no Está mal Diario tiene que ser ¿Sí? Ahora vamos a la carta A los romanos Por favor A los romanos En romanos Vamos a ver El capítulo 13 Vamos para allá Para el capítulo 13 Romanos Romanos 13 Verso 14 Bueno Ya lo tienen Romanos 13 14 Se dice así Si no vestíos Del Señor Del Adón Yashu HaMashiach Y no proveáis Para los deseos De la carne No vayas al cine No vayas A ningún antro No como Te tienes que cuidar Te tienes que cuidar Si vas al cine ¿Qué vas a ver? Ahorita ya no hay nada bueno Es puro Es puro satanismo Total Y ya saben que Pecados de Sodoma y Gomorra Y demás Entonces A ver Dice aquí En el verso 12 La noche Si no vestíos De la Adón Peligro Y huye No dice que Un cobarde Eso está en Proverbios Es la palabra Del Eterno Además Ya hay tantas Recomendaciones Del Rey Salomón Pues él vivió Todo eso El Rey Salomón No fue salvo Muchos piensan En ciertas denominaciones Que no fue salvo No fue salvo Él fue salvo Sí Él fue salvo Todo el libro De Porverbios Coelet Que es Eclesiastes Lo escribió Totalmente arrepentido De sus pecados Tremendo ¿Verdad? Bueno Y si alguien dice Ah bueno Se arrepintió Porque ya era viejito ¿Y a ti qué? O sea ¿Nosotros qué? Si yo dijera eso ¿A mí qué? No por eso no lo digo ¿Me doy a entender? O sea Porque siempre la gente Trata de Pero no El dedo señalador Para acá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno Entonces ya leímos Romanos 13-14 Ahora vamos A segunda de Timoteo ¿Verdad? Vamos a segunda de Timoteo ¿Se acuerdan Cómo le respondió? Ya eso Ya está explicado Sí Cuando iba con Pedro Iba Juan atrás Dice ¿Y qué de este? Dice Pedro Y el Señor le responde ¿Y a ti qué? Qué tremendo ¿Verdad? No que no nos diga eso ¿Y a ti qué? Si yo quiero que él Permanezca hasta que yo venga ¿A ti qué? Aleluya Tremendo 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 Bendito Es Yahshua Mashiach ¿Verdad? Que nos exhorta Nos consuela Nos edifica Él es bueno Bueno Buscamos segunda de Timoteo Hermanos Capítulo 2 Verso 22 Timoteo era muy jovencito Muy jovencito Eso dice la tradición judía Mesiánica Verdadera Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 22 Por eso Es que hay pruebas también Hasta en la misma Biblia Huye de los pecados De la juventud Será joven Entonces Segunda de Timoteo 2 Verso 22 Huye también De las pasiones juveniles Aquí está Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Yahshua Al Adón Yahshua Entonces tú invocas Pronuncias el nombre Yahweh Yahshua No puedes andar en pecado No puedes andar en pecado Porque si no la persona se maldice Y bastante feo Recuerden Tentación es la instigación O estímulo Que induce al deseo de algo Bueno Entonces Ese estímulo Hay que quitarlo ¿Sí? Dominar la La vista Dominar todos los sentidos Que el Porque dice en la Biblia Que el pecado No se enseñore de vosotros O sea que el pecado No se enseñore sobre ti Sino que tú seas Señor Bueno El Señor es Yahshua Masía Pero tú Señor Tú seas Señor De tu propio cuerpo De tu propio ser Porque eres templo Del Guajacodes Y no que te señore Y te venga De azar De cachetadas El diablo ¿Cómo? ¿De acuerdo? Ahora Vamos a ver las consecuencias De caer en la tentación Yo lo que he visto Como médico Y también como mesiánico Es Uno Salud destrozada El que toma Se va a acabar Con encirrosis Un problema Pancreático Por tanto alcohol También Etcétera O sea Salud destrozada Si es glotón Acaba con una diabetes Etcétera Entonces salud destrozada No todas las diabetes Vienen por glotonería Claro Bueno Enfermedades De todo tipo Anótalo Segunda consecuencia De la tentación O sea Por caer en pecado Familias destrozadas Velo Me da pena decirte esto Te lo digo con mucho amor Y respeto Con mucho amor Y ya se conocía Ve cómo está tu familia Me refiero Tus papás Tus abuelos Cómo acabaron Familias destrozadas Todo por el pecado Consecuencia Número tres Culpa Tremendo La persona Aunque diga No yo ya No yo ya pegué Ya etcétera Que ese Que tanto No La culpa Le seguirá Como una sombra De muerte La culpa Y el Punto final Digamos La consecuencia Número cuatro Por el pecado Por la tentación Caer en pecado La muerte Lo he visto Muchísimo hermano Soy médico Si Entonces Tenemos que actuar Rápidamente Para evitar Caer en tentación Ahora Vamos a Santiago Este tema No es muy largo Yo voy Ya voy terminando Pero La cuestión está Que tú Recapacites bien O digas Necesitamos más No con esto Con esto Ya está Santiago Capítulo 1 Verso 15 Ya lo leímos Vamos a volver a leer Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz Al pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Aquí está De aquí lo saqué Mis prédicas Están sacadas De la Biblia Directamente Si Ahora Entonces tú tienes Que actuar rápido Rápido Tienes que actuar rápido No tener Compasión ¿O tendrías compasión Por el diablo? No ¿Verdad? No Ha destruido A veces A una persona Ha destruido Familias Desastres Económicos Por la avaricia Por la codicia Todo por pecado He visto gente Que tiene muchísimo dinero Y ha acabado en la ruina Pidiendo limosna Los puedo asegurar No estoy inventando Ahora vamos a hacer Una oración Eso Tú que ya te arrepentiste De tus pecados Apartarte de tus pecados Eso Vamos a Repitan Si gustan conmigo Padre eterno Por favor Aleja de mí Toda tentación Seré piadoso Porque lo marca tu palabra Que a los piadosos Tú los alejas De la tentación Los guardas Vamos a volver a repetir Padre eterno Por favor Aleja de mí Toda tentación Y si viene Alguna tentación Dame la fuerza Yashua Para Poder salir adelante Para no caer En la tentación Para vencer La tentación Y agradarte En todo Bendito Yashua Gamashiach Omen Veomen Aleluya Aleluya Vamos a volver a repetir Por si no ¿Cómo está eso? Padre eterno Padre eterno Yahweh Por favor En el nombre bendito De Yashua Mashiach Aleja de mí Toda tentación Y si viene alguna Dame la fuerza Yashua Mashiach Para no caer En la tentación Para vencer La tentación Y agradarte En todo En el nombre bendito Y poderoso De Yashua Mashiach Omen Veomen Aleluya Así de fácil Hermanos Pero empiecen Perdón Empiecen a trabajar Desde ahora En eso Te vas a volver Un piadoso No importa Hermanos Que No importa Ajin Hermanos Hermanas Que te digan Ahí va el hermanito Ahí va quien saqué Fíjense nada más Pongan atención Dejen sus apuntes Dejen su Biblia El día de ayer Nosotros estuvimos Transmitiendo El eclipse Prácticamente Todos los comentarios Y yo bendigo A todos los hermanos Y hermanas Y a todos los amigos Y amigas Que hicieron sus comentarios Porque prácticamente Todos los comentarios Fueron positivos Es decir Yo estoy contento Junto con Nuestro amado Roy Luis Todos los hermanos Que me ayudan a transmitir Porque Ya Se formó Un grupo grande Grandísimo Donde más almas Están ya guardando La santidad Para eso me mandó El eterno Para eso nací No nací para ser médico Ya dije que médico Para el sustento Pero para eso Para eso quiso El eterno Que yo naciera En este mundo Por eso estoy contentísimo Porque después Les voy a platicar Varias cosas De la historia De un servidor Para que eso te abra El apetito Diga si tengo que Trabajar Por el reino De los cielos Bueno Sin embargo Una buena hermana De esta congregación Gozo y paz De la que y la local Me comentó Amado Roy Palacios Estuve viendo Otros Después de la Transmisión Y puras Y puras majaderías En los comentarios A la hora Del eclipse Puras majaderías Hicieron rituales Sexuales Satánicos Pues no Eso es No se van A las pirámides No la gente Se viste de rojo O ropa interior roja Tanto en este tipo De eclipses Como Como en el Como En el año nuevo Romano O sea Todo eso Es satánico Ya dije Que el diablo Es copión Eso lo ministré Ayer Vara de Moisés Varita mágica De los magos Paganos Pan de Shabbat Pan de muerto El sol Es Yahshua Mashiach Malaquías 4.2 El sol De justicia Y luego La adoración Al sol El calendario No se que Cantidad de culturas Adorando al sol Egipto Y todas las Religiones Que me quieras decir Actuales Adoran al sol Por eso son de ahí Día del sol Adorando al sol Tremendo No Que terrible No la hostia Tiene rayos de sol En lo que ellos llaman El santísimo Bueno no quiero hablar más Pero ya está Bueno Entonces Con todo esto Diciendo Majaderías Y diciendo Ja 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 Ahora los aleluyos No refiriéndose a nosotros O si nos conocen Que bueno Ya tienen testimonio De que se les habló Ja 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 Los aleluyos Ya llegó su día De su eclipse Ja 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 Terrible verdad No saben lo que viene Mal es manera Que se arrepintieran Y yo no les deseo mal Por eso sigo predicando Me voy a poner de pie Amado Zahín Bendito es el abacados Bendito es Yahshua Masía Por tu luz Para ser luz Para los demás Omen Ve omen Bendito es Yahshua Masía Amado Zahín Bueno Vamos a dar gracias Por la palabra Pero llevarlo a cabo No solamente oidores Sino hacedores Padre eterno Ahora sabemos Cómo vencer la tentación Y a ti te agrada Que venzamos Venzamos la tentación Y nosotros estamos Agradados en vencer La tentación En el nombre bendito Y poderoso Nosotros En Yahshua Masía Te damos Toda gaba Amén Ve omen Aleluya Bendito es el abacados Bueno Vamos a bendecir A nuestros hijos De acuerdo Vamos a bendecir A nuestros hijos Pongan las manos En las cabecitas De sus niños Y le pedimos A Yahshua Masía Que los bendiga Grandemente A todos Amén Todos cantando Concede a nuestros hijos Tu bendición Desde los cielos Fluya a ellos Concede bendición Elohim de Israel Tú eres la esperanza Confiamos en ti Todos Todos Otra vez Concede a nuestros hijos Tu bendición Desde los cielos Fluya a ellos Concede bendición Elohim de Israel Yahshua Hamashia Confiamos en ti Aleluya Confiamos en Yahshua Hamashia Omen Confiamos en Yahshua Hamashia Omen Confiamos en Yahshua Hamashia Omen Be omen Bendito es el abacados Betuah Hashem Yahshua Hamashia Confiamos en el nombre Bendito y poderoso De Yahshua Hamashia Tienes tu pan Porque no es un Shabbat Como tal Pero siempre Comemos pan y vino En Rosjodes Vamos a cantar Dándole toda gabal Eterno por el pan Físico Y la vid para el vino En el nombre de los Los Adon Yashua Hamashia Omen Be omen Bendito es el abacados Bendito es el abacados Vamos a cantarle al Eterno Tenemos los derechos de autor De las Jalelot De los cantos Por siempre adoremos Sus servidores El autor de la letra Y la música Los arreglos musicales De nuestro amado A Isaías Carrillo Guerrero La segunda Se titula Grande es De nuestro amado A Isaías Cantemos al Eterno Omen Be omen Bendito eres Abacados Tocando el shofar Amado Zaguín En todo el mundo De gozo y paz Tocando el pandero Amado Zajayod Hermanos De todo el mundo De gozo y paz Aplaudiendo Eso Cantando Amado Zajayod Nuestro ador Vengan todos Y cantemos Aleluya Al que nos dio Salvación Y por siempre Adoremos Así es Exaltemos A una voz Come Pues el siempre Nos bendice Siempre nos bendice Agradezcamos Su amor Aleluya Aca Aca Dos Ba Uh Uu El Cados De Israel Yahu Ezeboh So Te Ba Fe Bendito Nombre Por lo que Era Que Vaya Todos Todos Con Cuesta Nos Acompañar Danzando Nunca Mas Estamos Solos Pues En Toda Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz, pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor. Aleluya, seamos agradecidos con su amor, bendícenos Padre. Antes que nada, todo agarrado por todas las bendiciones que nos das en el mes que termina, bendícenos en este mes que viene, Padre Eterno, feliciamos. Es un día muy hermoso, creado por nuestro amor, vengan todos y cantemos al que nos dio salvación. Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz, pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor. Aleluya, que en mí tú eres abacador. Por loquiera que vayamos, Él nos acompañará. Así es. Nunca más estamos solos, pues Él nos da protección. Amén. Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz. Aleluya. Pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor. Ay, 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 ay Ay, 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 ay veintiérmela mirá que hermosura, que hermosa es su naturaleza creada por el eterno que hermosa es su creación más bien Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Amacados de Gozas, aleluya, grande es, amén. Tocando el Pandero Ajayot, amados hermanos, tocando el Chopar, amados aquí en de Gozo y Paz a nivel mundial. Danzando, palmeando, eso. Todos, todos, cantando. Todos, 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 cantando. Grande es el que hace compasión, el que es la bendición a todo ser. Así es. Recibió a todo y sanó el Dios su vida. Toda su sangre, él padeció por tu amor. Ya es mi luz, mi salvación. Él viene con poder y con autoridad para exterminar toda maldad. Aleluya. Aleluya. Así es. Así es. Recibió a todo Israel. Recibió a todo Israel, él dio su vida. Toda su sangre, él padeció por su amor. Ya es mi luz, mi salvación. Él viene con poder y con autoridad para exterminar toda maldad. Aleluya. Bendito eres abacadús. ¡Ey! 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 Te adoramos, bendecimos tu nombre Porque eres bueno, eres grande Toda gavaba Kadoosh Aleluya Todos, todos Te adoramos, bendecimos tu nombre Bendito es el Abacadós, bendito es el Abacadós Aleluya, esa batería me gusta, me gusta Y yo sé quién la toca Sí, yo sé quién la toca, aleluya Bendito es el Abacadós ¿Me dan cuenta? Eso dice el Salmo 150 Que saltemos con todo, amados ajín Amados ajín, recuerden, el día de mañana no hay sidur Nos vemos en Shabbat Sí, vamos a ver temas bien interesantes En este Shabbat que viene Pero mañana no hay servicio Que les bendiga mucho, les guarde Levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos Que Yahweh te bendiga y te guarde Que Yahweh haga Transpenser su rostro sobre ti Y tenga de ti compasión Levante sobre ti su rostro Y te dé Shalom En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen Ve Omen No nos deseamos Shabbat Shalom Porque no es Shabbat Nos deseamos buen mes Que el Eterno te bendiga en todo y por todo En espíritu, en alma, en cuerpo En mucho trabajo Para que ya puedas llevar el sustento a tu casa Y hasta un gusto para tus hijitos Comprarles una paleta, un helado kosher, limpio, todo Odesto 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 Shalom Hasta pronto